Botello, analizamos cómo ha salido el Real Betis Balompié al terreno de juego. Sí, Isidro, porque ha sido un planteamiento dentro de la normalidad de este calendario tan apretado, muchísimos cambios. El primero de ellos yo creo que en defensa, hermoso, ¿no? Al final goleador y también labores defensivas creo que ha estado muy, muy bien. Lo ponemos en frente de Osasuna, plantamiento de Pellegrini y plantamiento de Joseba Arrasate. Hemos puesto este rectángulo verde porque es ahí donde se ha ganado el partido, en defensa. Y escuchan bien, es en defensa donde hoy se ha ganado el partido porque el Betis ha puesto el mono de trabajo. Igual que la pasada semana ante español fue un recital ofensivo, hoy ha sido un recital defensivo porque todo el mundo se ha puesto, como decimos, manos a la obra y el primero de todos, canales. Jugando en banda ha tapado casi todo el encuentro, la subida de los laterales rivales, en este caso de Nacho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Osasuna ha estado tan cómodo los primeros minutos? Porque nuestros laterales no han podido tirar. Apenas hemos mencionado a Montoya, apenas hemos mencionado a Alex Moreno. Osasuna muy amplio en ataque, muy profundo con los costados. Recital también de trabajo de Aitor, de Canales, de Edgar, de Hermoso. Todo el mundo trabajando hacia atrás. Incluso Borja Iglesias ha sido el principal baluarte hoy. No ha estado acertado de cara al gol, pero se ha fajado con todos los defensas rivales. Y Nabil Fekir, una vez más, pidiendo el balón cuando más se necesitaba. Sobre todo en esta zona, por delante del mediocampo rival, por delante también de los centrales, para tranquilizar el juego. ¿Qué ha ocurrido en esta franja media? Pues que tanto Brásana como Kike García han intentado taponar a los dos centrales. Y aquí empieza Peregrini a mover la pizarra táctica. Teníamos un doble pivote, Guido y Andrés Guardado. Hoy ha sido Andrés Guardado el que se ha metido atrás. Meterse atrás es para pasar a otro sistema. Un sistema que requería de profundidad con Alex Moreno y de profundidad con Montoya. Así viene el gol último de Juanmi con Montoya prácticamente de extremo. Tener tres futbolistas en labores de salida de balón ha permitido que los dos puntas rivales, sobre todo Barazana, no supiese dónde ir a presionar. Libertad para Canales, Guido Rodríguez de nuevo imperial en el centro del campo. Libertad para Fekir en labores defensivas. Un Betis que así ha sido dominador del balón. Cuando el Betis ha tenido el esférico, el Betis ha mandado en el encuentro. Sin olvidar que en frente hay un equipo muy vertical. Un equipo que además cuando ha tenido balón, lo hemos visto en el gol de Quique García, un equipo que juega muy bien al fútbol. Pero al final Isidro hemos tenido más eficacia en los metros finales. Pero como planteamiento inicial me parece que es una radiografía en la cual los dos entrenadores de poder a poder han dado al aficionado neutral una gran alegría. A nosotros el corazón un poquito al extremis, pero con una sonrisa final.